A ver si estamos de regreso a todos, Fernando contiene su mañana y Fernando viene a darnos la solución, pero siempre y cuando usted la haga, para las mujeres que tenemos el problema de las varices, que nos pasa la mayoría. Por supuesto, Maga, ya sabes que las varices no son más que ese malestar de venas que tenemos en las piernas, que generan dolor. Hoy vamos a hacer ejercicios que nos van a permitir aliviar ese dolor. Ya, ok. Vamos a permitir que puedan tener un día más suave, un día más cómodo, más llevadero. Así que, ¿qué vamos a utilizar? Hoy se encuentra conmigo Josie, que nos va a ayudar también aquí, muy deportista. Pero Josie no tiene ni varices. No, perfecto. Ya, entonces yo te ayudo, ya un ejemplo. No, no, es que vamos a tratar de hacer... Sí las tengo, de hecho... ¿Y tienes varices? Claro que sí, en mi caso, por herencia, tengo tendencia a tener las inflamaciones y todo, y también por el hecho de ser deportistas, pasamos sometidos a levantar peso, entonces... Bueno, es verdad. Eso no depende de la edad. Entonces, vamos a trabajar con quien sí tiene algún remedio y no con quien no tiene... Y ustedes en casa también. Vamos, vamos a sentarnos, nos vamos a sentar aquí. Másalo tranquilo, gracias por mandarlo, me encanta. Más a mi hijo, te le encargo, yo dije, ok, Más, no te preocupes. Bien, ¿cuál es el primer ejercicio? Ok, pero vamos a ver lo siguiente. Toma una liga. Hay que recordar que todo esto de aquí lo vamos a hacer una vez que usted ya tenga un chequeo médico adecuado, ¿ok? Y la forma de darse cuenta es de las varices, uno es viéndolas y la otra es con la sensación que puede dar, adormecimiento en piernas o dolor. Ya. Cuando estoy mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. Y a veces las dos. Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Toma una liga, una banda elástica. Amárase los pies y no camine más. Un solo pie, doblo la rodilla un poquito y lo que hago es empujo la banda y regreso un poco. Empujo la banda y regreso un poco. Esa presión que estás haciendo con la banda, que la puede hacer uno con un elástico en casa, si es que no tiene la banda. Cualquier elástico, si no tiene un elástico puede ser, no sé, una toalla que sea bastante flexible. O sea, y larga, más que nada. Algo que te necesita hacer este ejercicio, este movimiento. Exacto. También, pero eso de aquí, ¿qué es lo que hace la presión? ¿Cómo te ayuda? Lo que hacemos es estimular el flujo sanguíneo. Y hay que recordar que las varices no son más que cuando nuestras válvulas en las venas, que tienen un trabajo único, que es llevar la sangre al corazón de regreso, no funcionan adecuadamente. Entonces, como no funcionan, la sangre se estanca y se inflama la vena. Lo que llamamos mala circulación. Exacto, la circulación empieza a fallar. Entonces, lo que hago es estimular, cambio de pierna, voy a hacer 15 o 20 repeticiones de cada uno, igual flexiono, hago esto, empujo fuerte. ¿Por qué uso la banda? Porque la banda genera trabajo de resistencia. O sea, cuando yo tengo resistencia sobre mis músculos, la sangre se ve obligada a pasar más por la congestión muscular. Entonces, yo empujo, empujo, llego a 15 o 20, me pongo de pie, me pongo de pie y me pongo de puntas. Y de puntas voy a caminar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y regreso de talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De nuevo hacia adelante, puntas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y regreso otra vez con el talón. Dos, tres, cuatro. Eso no aplica para los tacos, ¿ah? No es lo mismo. No, no, se tiene que hacer sin tacos. Es importante entender que para que esto funcione, lo voy a hacer tres, cuatro, cinco veces cada, no sé, cada cuatro o cinco horas. Sobre todo si es que estoy en un bus o en mucho tiempo, un viaje por tierra o en avión. Por ejemplo, a mí también me han comentado que es recomendable cuando estamos en el banco haciendo la cola, estar puntas. Sí. Para levantar. Por ejemplo, a mí me ha ayudado porque a veces la fatiga o el adormecimiento es inevitable. Exacto. Entonces, a mí me ha ayudado. Y me ha ayudado a ese tipo. Sobre todo porque eso ayuda mucho a que el flujo sanguíneo se estimule. Esa es la idea, que pase más sangre, más sangre, más sangre para que las venas puedan tratar de desinflamarse lo más que se puedan. Para las personas que trabajan, por ejemplo, que tienen horarios de oficina y que pasan mucho tiempo sentadas, también viene el problema. Por supuesto. Después, solamente levantar sentadas la punta libre. Estamos acá sentados y paso mucho tiempo sentado. Yo lo que hago es cambio la postura para ayudar que la gravedad trabaje y ahí comienzo a hacer trabajos de puntas alternas. Esto recomiendo mucho para las personas que están en oficina porque también duele la ciática cuando uno pasa mucho tiempo sentado. Entonces, yo lo que hago es me levanto. Esa es el segundo ejercicio. Sería el segundo ejercicio. Ya. Entonces, lo puedo hacer dos veces diarias, cada cinco horas más o menos, cada cuatro horas. Cuando yo sienta que ya estoy muy cansado, hago otra vez esto de aquí. Entonces, luego me siento, me siento. Como ya estimule con presión en la masa muscular, lo que yo hago es me siento y relajo los tobillos para que siga circulando sangre. Lo importante es estimular el flujo sanguíneo. Es la mejor forma. Ahora, si usted ya tiene el problema diagnosticado de varices, también son recomendables las medias de descanso. ¿Qué es una media de descanso? Es una media que da presión, da ligera presión en las piernas para que se estimule el flujo hacia arriba y las varices no se inflamen más y no duelan más. Y una vez que hago esto, hago solo un sentido. ¿Este sería el tercer ejercicio o es el acompañamiento del segundo? O sea, primero hago talones arriba y luego me siento porque la idea es compensar. Cuando yo estimulo la masa muscular con congestión, debo relajarla para que la sangre pueda pasar. Entonces, la congestión lo que hace es estimular el flujo, pero el relajamiento lo que hace es que pase sangre cuando yo relajo la masa muscular. Entonces, ese sería nuestro segundo ejercicio. Ahora, nuestro tercer ejercicio. Vamos a usar la banda nuevamente. Ahora voy a poner los dos pies. Me voy a sujetar de la silla. Es decir, la banda va a llegar hasta mi borde de la silla. Es decir, de aquí me voy a sostener yo y lo que yo voy a hacer es, ahí como estoy, voy a tratar de separar uno, dos, tres. O sea, de broma en broma, estás trabajando los abductores, están igual trabajando las piernas. Es que la idea es que como todo nuestro cuerpo está conectado como una malla, todos los músculos empiezan en un punto y terminan en la nuca y terminan en los pies. Todos están conectados entre sí. Cuando yo estimulo varios músculos en las piernas, el flujo sanguíneo aumenta. Hay que dejar muy claro esto. Esto que estamos haciendo hoy es para ayudar a relajar las piernas cuando hay problemas de várices. Y la forma de hacerlo es estimular el flujo sanguíneo. Estimularlo, perfecto. Entonces, ok, una vez que termino este de aquí, saco la liga, me siento más al borde y comienzo a pedalear. La bicicleta falsa, imagínate. Exacto, una bicicleta falsa. Lo ponen ahí, comienzo a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, a darle y regreso. Entonces, hago unas, hago unas cuantas hacia adelante, unas cuantas hacia atrás. Y repito estos ejercicios durante 15 minutos, dos veces al día. Y eso, con el tiempo, paulatinamente va a ir ayudando a que el dolor baje y que la inflamación baje. Obviamente, siempre con la asesoría de un médico que le diga que todo está en orden, pero siempre priorizando salud antes que aspecto, ya lo saben. Gracias, Josie. Ay, ay, ay. Que no seas mentira. Es que nada no se aplica. Ay, 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 sí. Pero... Ya, no, dice, no, ahí se aspectó antes que salud. Este es el de maga. No, no, no. No, 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 oye, no. No va a quedar mal. Se está pegado en tu auto. Vamos a poder volver a ver estos ejercicios a través de la página que es www.rts.com.se. Recuerde, buena alimentación, buena ingesta de líquidos y ejercicios para que ustedes... Baje de la sal también. Así es. El problema de avarices es un poco menos sal. Ahora sí, ¿nos das permiso de ir al juego? Por supuesto, sí o no más. Perfecto. Sigan no más sin miedo. No, primero con cita.